Muy buena tarde, amable radio escucha, debatero TV. Hoy queremos poner en el debate lo ex presidente de la república. Se ha enabolado un discurso donde dicen que lo ex presidente no pueden ser procesados. Y eso es una pura mentira, porque todo el mundo tiene el mismo compromiso ante la ley. Y hasta ahora no hay nada que indique que nadie está por encima de la ley. El ex presidente o lo ex presidente como persona tienen el mismo compromiso ante la ley que cualquier ciudadano de la república dominicana. Los ex presidentes son administradores de la cosa pública y son los responsables de que la cosa funcione, de hacer cumplir la constitución y de defender la nación mientras dure en su cargo. Si no lo hacen, podrían tener consecuencias jurídicas ante la ley. Y por eso no puede haber privilegio de que un ex presidente no tenga que ir a la justicia. Además, se cae de la mata porque hay un precedente en la república dominicana donde un ex presidente tuvo que ir a la prisión acusado de actos que no estaban acordes con la ley. Cumplió prisión porque se desempeñó como presidente y se le acusó de algo que mucha gente dice que era mentira, pero que ante la ley parece que encontraron a Yago que le dio la condena. Habiendo este precedente, no se puede justificar que un ex presidente no pueda rendir ante la justicia. Todo esto viene al cabo por la situación que pasa la república dominicana donde un ex presidente está siendo mencionado en mucho caso que tendrán que demostrarse en justicia y que todavía no se le ha podido pedir explicaciones porque nadie ha levantado un proceso contra él. Este presidente está bailando en toda la sopa como si se tratara de algo marcado para él. Pero hay que esperar el desarrollo de las investigaciones.